La Sáenzuela La Sáenzuela La Sáenzuela La Sáenzuela ¿Qué les da a estos criaturas? Pero no le voy a decir nada Tengo miedo que se haga burlar de mi Si, chavales, ¿como crees? ¿Yo que le voy a decir? Bueno ¿Qué onda? ¿A dónde vienen? Aquí ya venimos llegando, nomás que se nos hizo un poco tarde, ya sabes Me imagino No le puedes, ahorita nos miramos Órale pues, bye Ya hombre, chale, ya no te agüites, al rato se te pasa Ya Dile, por favor amigo mío si la miras Que ya no extraño su mirar y su sonrisa Que desde que se fue, la olvidé Dile Que se han borrado sus recuerdos de mi mente Que lastimo mi corazón, ya nada siente Dile Que se murió el amor, se acabó Dile Estoy muchas cosas más, por favor Que nunca sepa la verdad que por su amor Me estoy muriendo y me hace falta escuchar su voz Dile Dile Tú que sabes bien mi amigo que es mentira Que aún la quiero y mi alma no la olvida Pero no quiero que lo sepa Pues se burlaría Y dile Que no he podido olvidarla Y así suena que mancha de ordeña Dile 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 Estoy muchas cosas más, por favor Que nunca sepa la verdad que por su amor Me estoy muriendo y me hace falta escuchar su voz Dile Dile Tú que sabes bien mi amigo que es mentira Que aún la quiero y mi alma no la olvida Pero no quiero que lo sepa Pues se burlaría Viviendo Después de la noche Que no llena Me esté creyendo y te harán Gracias por ver el video.